Hey, ¿qué tal? Buen día. En este video hablaremos acerca de la vida y obra de Vincent Van Gogh. Hijo de un pastor protestante holandés, Vincent Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Grootsunde. En 1864, él llevó a un internado privado en Semmenberg y posteriormente al de Tilburg, donde permaneció de 1866 a 1868. A la edad de 15 años, abandonó sus estudios definitivamente y un año después comienza a trabajar como aprendiz en Goopyland Company, una compañía internacional de comercio de arte. En 1873 es enviado a Londres y dos años después es enviado a París, donde su amor por el arte se hace más profundo. A su edad adulta se convirtió en uno de los mayores exponentes de posinversionismo. Van Gogh pintó alrededor de 900 cuadros, entre autorretratos y acuarelas, además de 1.600 dibujos. La calidad de la obra de Vincent Van Gogh solo fue reconocida hasta después de su muerte y actualmente está catalogado como en los grandes maestros de la pintura. Van Gogh murió el 29 de julio de 1890. Van Gogh vivió en la época del posimpresionismo, un término histórico-artístico que se aplica a los estilos pictóricos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX posteriores al impresionismo. Al principio, la obra de Van Gogh se inicia en el realismo, con una pintura de tonos oscuros y profunda humanidad. Posteriormente, al tener contacto con el impresionismo y el arte japonés, su pintura se vuelve más clara y transparente. En su etapa provenza, realizó numerosos paisajes e interiores, donde resanta la pincelada sinuosa y multitud de retratos, que constituyen lo más característico de su obra. Finalmente, realizó pinturas posimpresionistas en el asilo de Saint-Rémy. Ahí ejecutó algunas de sus mejores obras, con estudio cada vez más exaltado. Como ejemplo de esto es Autorretrato y Los cipreses bajo la luna. Como otros artistas relevantes del posimpresionismo, podemos encontrar a Pablo Picasso, George Pierre Serat, Paul Cézanne y Paul Gauguin. Dicen Van Gogh se desarrolló primordialmente en el posimpresionismo. Fue destacado por el estilo individualista y personal de sus obras. Sus obras impresionistas marcó el inicio de una profunda renovación de las artes que tenía continuidad la sucesión de corrientes del anticonemporáneo. De la larga lista de pinturas realizadas por Van Gogh, encontramos como las más destacadas La Noche Estrellada, Lirios, Autorretrato, Camino con Ciprés y la Estrella, Trigal con Cuervos, Almendro en Flor y El Viñedo Rojo. Los logros a nivel personal de Van Gogh no son muy reconocidos. En cambio, Van Gogh creó un lenguaje visual único y personal que le permitió mostrarnos cómo él veía el mundo a través de sus ojos. Cada pintor de Van Gogh es necesariamente un autorretrato, sin importar cuál sea el tema real. Sus elecciones de composición, elecciones de color, la forma en que amplió la pintura, fueron una manifestación directa a su esencia interna. Antes de Van Gogh, la abrumadora mayoría del arte occidental se centraba en el uso de la forma visual para representar al sujeto y su apariencia exterior. Van Gogh cambió esto. Él prefirió usar un enfoque innovador de la forma visual para representar su propia personalidad y sus pensamientos y sentimientos sobre el tema. Independientemente de lo que estaba pintando. Un horlo brotable que le devuelve el estándar para cada pintor que lo siguió. Como logros a nivel de grupo, el posimpresionismo se colocó estéticamente hablando como la oposición del impresionismo. Como movimiento, logró ser la transición del impresionismo a todos los movimientos del siglo XX. Tales como el cubismo, faubismo, futurismo, entre otros. En él, se logró recuperar el rigor compositivo de la pintura, la definición lineal de las figuras y se le asignó una autonomía al cuadro. Van Gogh retomó el concepto impresionista en la mayoría de sus obras, lo cual fue innovador en el sentido estético de su arte, pero no en la parte ideológica, ya que en este concepto se expresan de mejor manera los sentimientos de una manera estética. Al día de hoy, Vincent Van Gogh es inspiración de muchos artistas en el mundo, específicamente en los impresionistas contemporáneos. Sus obras marcaron un estilo que trata de ser imitado por los nuevos pintores. A su vez, la paleta de colores utilizada por Van Gogh hace más de 100 años, sigue siendo una herramienta bastante recurrente en obras de los artistas contemporáneos con inclinación a su movimiento. Eso es todo, gracias por su atención. Gracias por ver el video.